Contento, pelota de manis, de manis con ajoncoli Pelota de manis, de manis con ajoncoli Te quita las penas, te quita el dolor Si comis contento, vivirás mejor Pelota de manis, de manis con ajoncoli Pelota de manis, de manis con ajoncoli Con miel de abejas, que sabe mejor Si comis contento, sentirás amor Pelota de manis, de manis con ajoncoli 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 Pelota de manis, de manis con ajongones Pelota de manis, de manis con ajongones En la pelota, en la pelota, en la pelota Pelota de manis, de manis con ajongones 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 Pelota de manis, de manis con ajongones